Homenaje a nuestra virgencita de la Mercedes Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero y mi cariño Cuando yo te conocí, Cholito Mañoso Tenías cara de sonso, cara de imbécil Sin saber que tú tenías malas intenciones Te entregué mi amor sincero y mi cariño ¿Qué tal las intenciones de aquel? Vamos a Dalís Antes parecía que tenías carita de santo Tenías carita de santo, eres todo un profesional en la materia ¿En la materia? En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a soñar Este lapicero, maldito papel Eso sí, cómo no Ellos son testigos de ese loco Ay, vida, vida, vida Al escuchar este guayno no vayas a sufrir Hola, Liza Espinosa Solo es un recuerdo de tu mal amor Salud, salud Adiós me despido, no sé si volveré Alessandro En mi firmamento te digo adiós Ay, corazoncito Adiós, ya me voy De tu vida, de tu lado para siempre Calla, calla cuando se pase mi vida Por favor de mí ya no hables nada Ya no soy tuya Calla, mil veces calla Calla, calla cuando se pase mi vida Por favor de mí ya no hables nada Ya no soy tuya Vamos a Dalís, vamos a Dalís Si hoy fuiste mío, hoy eres de otra Si hoy fui tu amor, ya no soy nada Mira cómo nos juega el destino Después de unirnos hoy nos separa Si hoy fuiste mío, hoy eres de esa Si hoy fui tu amor, ya no soy nada Mira cómo nos juega el destino Después de unirnos hoy nos separa Ay, vida, vida Si hoy fuiste mío, ya no lo eres Ya no lo eres más Ahora eres de esa Esa es la cerveza Por eso me cambiaste Ay, ay, ay Ay Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú Escucha Acepta tu corazón sin ponerte condición Así cantando a Dalís Estamos días felices gozando de nuestro amor Ay, vida, vida, vida Ay, vida, vida Que ni no teniendo contigo hasta el final Que siga Que siga, que siga Nos vamos a mi tierra linda de Guarimarcán, Guayay, Pasco Con la familia Juano Goza la vida, goza la vida Goza la vida Eso No se borrará No se borrará No se borrará De mi memoria Así cantando a la bruja de ti Tu imagen Te odora No se borrará No se borrará De mi memoria Oraliza Espinosa Oprimo dentro de mi pecho Tantas penas y amargura Oye ¿Para qué vivir llorando? No quiero llorar, no quiero sufrir Si no me quieres ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Para qué vivir llorando? No quiero llorar, no quiero sufrir Si no me amas ¡Para Juan, humo y el mundo! Con cariño para mis amigos de Innovantec De Juan Cruz Ahí hay la avenida del retaño Innovantec Gracias Juancito Cruz Siempre con Annalisa Espinosa Y Dolores Producciones Y Tava Chef ¡Vamos ahí! ¡Qué triste es tu vida! Te has quedado solita Ya ves lo que te pasa Por ser tan mentiroso Ya ves lo que te pasa Por ser tan mentiroso Perdón Perdón Te quise y no lo niego Y cuando te he llorado Te fuiste a otros brazos Dejándome solita Te fuiste a otros brazos Dejándome solita ¡Ay, ay, ay! ¡Qué triste es tu vida! Teniendo una mujer Noventa, sesenta, noventa Te fuiste con la tóxica ¿De mí hablas no? ¡No! Me enamoré, me enamoré Al conocerte Ay, ay, vida mía No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte a ti, Cholito ¡De la canción avancen! ¡Ansen! Si estoy durmiendo Sueño contigo Si estoy despierto Pienso en ti Ver a tus ojos O tu sonrisa Y es activado Mi corazón ¡Desde el imperio Me enamoré, me enamoré Al conocerte Al conocerte Ay, sac, niño No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? Para olvidarte Cariño mío ¡Vamos, feliz! Si estoy durmiendo Sueño contigo Si estoy despierto Pienso en ti Ver a tus ojos O tu sonrisa Que cautivaron Mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! Tu pasito Como bailaba Eso es lo que me dio Dolores, producciones Y ver a mis amigos de Pasco Arriba, Guayay Me voy a mi tierra linda Guarimarcán Con la familia Bueno ¡Salud, Walter! Señora Prisita ¡Eso! Sé que mi cariño No te merece ¡Ey, ey, 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 ey! Sé que tus miradas A otra dirigen Para el hermoso bañario De Churí Porque eres tan guapote Y crees divino La Chimpa Sabor La Chimpa Sabor Anda, vete, cholón Nunca resbales Para Cochamarca y Aruca Sé que mi cariño No te merece Sé que tus miradas A otra dirigen Así canta, Belice Porque eres tan guapote Y crees divino ¡Ey, ey! Cuida de tus pasos Tu cariño Vamos arriba, 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 Belice Que sigan las canciones ¡Ey, ey, 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 ey! Semillas que caen Sobre una piedra ¡Ah, ah, ah, ah! Por más que la riegues Nunca florecen ¡Oye, oye! La vida es ajena No te equivoques ¡Eso! Cuida de tus pasos Nunca resbales ¡Odaliza es mi goza! Semillas que caen Sobre una piedra ¡Ey, ey, ey, ey! Por más que la riegues Nunca florecen ¡Para ti! La vida es ajena No te equivoques ¡Odaliza es solteras! Cuida de tus pasos Nunca resbales ¡Odaliza es mi goza! ¡Odaliza es mi goza! ¡Ey! Ya no hay más vuelta que darte Sí, vete de una vez Mira que estoy solterita Aprovecha la ocasión ¡Odrita vez! Ya no hay más vuelta que darte Sí, vete de una vez Mira que estoy solterita Aprovecha la ocasión ¡Odaliza es mi goza! ¡Odaliza es mi goza! ¡Odaliza es mi goza! Dila que estás solterita ¡Odaliza es mi goza! ¡Odaliza es mi goza! Ya sabes Me llamas Al 987654321 Completito ¡Eso! ¡Eso! Para mis hermanos del norte, Cajamarca Nos vamos a la libertad, Trujillo, Guamachuco Y gente de Chimbote, Caspa, Hualmey, Marranca ¡Eso! ¿Cómo bailes, Fabián Dolores? Ya viene Fabián Dolores Nos vamos a Banás Nos vamos a Pucalpa Aguánuto, Aguancayo Pero después hay que terminar todo esto Cerro de Casco ¡Todo guay, guay! ¡Eso! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! Un poquito más, un poquito más, un poquito más ¡Eso! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Dalice, Dalice, Dalice! ¡Dalice, Dalice! ¡O Dalice Espinoza! ¡Eso! ¡Concierto virtual! ¡Desde la plataforma del Imperial de Afro! ¡Para todos los que van a ver ustedes allá en sus casas! ¡Gracias, Dolores Producciones! ¡Siempre con ustedes! ¡Es aquí, Galicia! ¡Siempre con ustedes! ¡Nos duenos!